Francisco González, el presidente de BBVA, dijo recientemente en conferencia de la necesidad de reconsiderar la coordinación financiera, sobre todo para evitar que haya enfrentamientos entre las economías emergentes y desarrolladas, como consecuencia de los reacomodos en política monetaria y, por supuesto, en cuanto a regulaciones. Aquí le tengo la información de lo que dijo Francisco González, que encabeza a escala global el BBVA, que en México, a través de Bancomer, es el grupo financiero más importante del país. El entrenamiento de las economías emergentes representan un riesgo para el crecimiento económico global, por lo que la regulación financiera debe hacer una pausa y calibrar su impacto en la economía, recomendó Francisco González, presidente de BBVA. Al participar en la reunión conjunta del B-20 con líderes del G-20 en Antalya, al sur de Turquía, el presidente de Bancomer destacó que la regulación debe poner el foco en el crecimiento y no solo en la estabilidad financiera. Antiempresarios y políticos reunidos en la cumbre, donde se debate en temas de la economía mundial, Francisco González explicó que luego de la crisis financiera global, era normal que la regulación financiera estuviera concentrada en preservar la estabilidad, pero se debe analizar los impactos de la normatividad financiera para no lastrar el crecimiento económico ni el desarrollo del crédito. Agregó que, de acuerdo con las previsiones de BBVA Research, la economía mundial crecerá en 2015 a su ritmo más bajo desde 2009 y el enfriamiento de las economías emergentes, específicamente en China, ponen en riesgo el ritmo de crecimiento en los países desarrollados. El presidente de BBVA recomendó dotar a las pequeñas y medianas empresas de mejores mecanismos de acceso al financiamiento para impulsar el crecimiento económico mundial. Sobre el desarrollo de la economía de la zona euro, destacó que todos reconocen la fortaleza de la economía española. Con información de Carolina Reyes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.